Quería la pelota arriba, va a luchar arriba, Regifo, golpe de cabeza de Regifo, miren quien quería soltar Ahí está la pelota por la izquierda, Vargas, va a meter en el centro, pelota Guilherme Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Peruano! Gol de Marfil, con golpe de cabeza, ya pone adentro de su portería cuando intentaba el centro Y lo quito Vargas, se abre el marcador, aquí en Miami, gol peruano, gol del jugador de Marfil Y es que tenemos que agradecerle, es autogol, pero está arriba, 1 a 0 el marcador, gol peruano Edi Fleiman gana Perú por 1 a 0 Bueno, un error fortuito, una circunstancia extraña del juego que le permite a Perú ponerse arriba en el marcador En la primera llegada, centro pasado al área de Vargas y el defensa de Marfil, que en realidad actúa como volante por izquierda Venía cerrando su sector, conectó de cabeza, intentando ampararse en el tiro de esquina Y la puso de manera magnífica, es un ángulo, el arquero quedó El lateral que corresponde al cuadro de Jamaica, ahora son 11, llegaron 3 jamaiquinos Con indumentaria oficial, además del equipo Galiquio, corta Galiquio El Santi González Lo complicó a González, ¿no? Sí, aquí la tiene el cuadro de Jamaica, se va con la pelota, Morrison cambia por la derecha, va atacando Jamaica, Morrison en el piso, mira, rebate, gol 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 de Jamaica Omar Camis, a los 19 minutos y medio con un remate de derecha, vence a Salomón Liman y empata el marcador Perú 1, Jamaica 1, Omar Camis, de un derechazo violento, empata la cuenta Eddie Fleishman Y todo nace de una decisión equivocada de AK7, me parece, que intenta habilitar a González cuando estaba presionado Ahora aparece con el balón, Ramanal Va presionando Perú, está esperando Jamaica Ramanal Vargas La tiene el capitán, sigue Vargas Ramanal Vargas Pasa Perú, viene el centro para Zlatan Gol, 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 gol 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 ¡Gol peruano! ¡Con su varita mágica! ¡Apareció José Carlos Fernández! ¡Linda combinación entre Rabaná y Loco Vargas! ¡Y le pone la cerecita al pastel! ¡El señor José Carlos Fernández! ¡Gol de Zlatan! ¡Gol peruano! ¡Dos para Perú!